Hola, ¿qué estás haciendo? ¿Te caes de manta? ¿Sí? Floja. ¿Es tu caballo? Buenos días, no las había saludado porque la niña estaba dormida y desde temprano me levanté, Daniel se fue a trabajar ya y me levanté para hacerle desayunar y también un lonche, bueno más bien un lonche porque no desayuno, se fue a las 9 y media y de este va a salir bien tarde, entonces sí le eché un lonchecillo y me planché mi pelo. Bueno, me levanté y le hice de desayunar, digo, su lonche otra vez y ya recogí, barré y recogí y la niña estaba dormida, entonces aproveché y me apuré y ya ahorita me planché mi pelo y ya la niña despertó y ya ella estaba comiendo, estaba jugando. Y quiero ver a ver si puedo grabarles un video. Este, ayer fue el cumpleaños de mi hermano y hoy va a ser alguna comida chiquita yo creo, me habló que es fuera y voy a ir, pero quiero comprarle un regalo porque ayer le dije a Daniel que no se nos olvide comprarle algo. Y andábamos en la tienda ya que salimos y le digo, se nos olvidó comprarle algo a Juan y ahorita ya que acabé de grabar voy y me planché mis pelos, pero no planchados, planchados, ven como con las, con la plancha hice estas, estas ondas. Déjenme apuro a ver si acabo de grabar y las vean un ratito. Así grabamos muchachas, con muy chiquita verdad, y de él ir maquillándose también. No te pueden ver, me pinté mis uñas, todavía no acabo de grabar, entonces ya casi acabo, ya un ratito más, unos 20 minutos porque quiero grabarles un haul también. Y luego voy a cambiar a la niña para irnos y ya son las 5 de ella. Me voy a apurar. Hola. Mira, la manota de chocolate. Vinimos a la Walmart por unas cositas. Pero mira, Daili, ay no, ¿qué voy a hacer contigo? Qué traves. No. No. Una vida sin flores, este día voy a adornar. Hoy por ser el día de tu santo, te venimos a cantar. Querida. Sí. Querida. Que le muerda. Esa es la cara, esa es la camiseta. Esa es la cara, esa es la camiseta. Todavía tienes ahí. Ya llegamos, dejen prendo la luz para que me puedan ver. Me acabo de lavar mi cara. Ay, sentía como, llegamos y les juro que sentía como si tenía la cabeza, como si hasta me dolía la cabeza. Ya me cuenta, como bien pesado y todo. Y me lavé mi cara y ya me siento livianita, como fresca, no sé. Y me cambié, pues algo cómodo. No les grabé tanto. ¿Qué hicimos? Oh, pues fuimos a la Walmart, ¿verdad? Fuimos a la Walmart y luego a casa de mi hermano y ahí estuvimos porque fue su cumpleaños el 24 de junio, que es el mero día de San Juan. Y mi hermano es de ese mero día, que fue el viernes, pero hoy se lo festejó. Entonces hoy nos juntamos todos y ahí estuvimos en su casa y pues ya, le cantamos las mañanitas. Ahí estuvimos un rato con mi hermano. Este, ya luego estábamos platicando. Este, llovió, llovió muchísimo y estábamos todos afuera así en redita y que cae como un rayo bien cerquitititas. Les juro que lo vimos así. Nunca había visto un rayo de luz tan cerca de mí. Nos asustamos y ya mejor nos metimos porque empezó a llover y llovió, como no tienen ni idea. Lluvió bien mucho. Y miren, luego ya que nos íbamos a regresar otra vez, de este yosalino muy fregona para afuera. Y miren lo que pasó. ¿Sí pueden ver? Mi zapato. Me atasqué en el puro lodo. Y los eché una bolsa aquí. Y el otro está tan si topeo. Los voy a tener que lavar. Hoy vine a hacerle una leche a la niña. A ver si no se me caen de ahí. Es que tengo aquí apuntado. En unas hojitas. Como voy leyendo y voy apuntando unos. Y vamos a comenzar por saludos a Carla y Andrea, que son de Puebla y son hermanas. A Ingrid Romo. A Fernanda Espejel. A Maggie Eddy. Alicia Pacheco. Gizzi M. S. H. Mejía. Flaquis D. G. A Yasmin Zúñiga. Blanca de Vázquez. Gris Sanpeño. A Claudia de Herrera. A Lucy González. También para Reina Carrasco. Bebitos del Amor. Así dice. Bebitos del Amor. Anaí Sánchez. Lupita Jiménez. Sandra González. Griselda Castellanos. Liz Rope. Rope. Valentina Hurtado. Carla Luna. Lupita Solorio. Pamela Santiago. Lucero Martínez. También saludos para Elia Conejo y Roberto Vera, que nos ven desde Guanajuato. Muchísimas gracias. Mónica González de Aguascalientes. A Nathalie Álvarez. Graciela Alvarado. Brenda González. Princesa Gesparza. A Lucy Colunga. Y Kimberly Baeza. Muchas gracias a todas las muchachas que dejan sus comentarios. En verdad les agradecemos muchísimo. Me gusta leer sus comentarios. Obviamente si puedo se los contesto. Y si puedo también les mando saluditos. Y me veo bien rara. Se ve como la cara como fantasma. Y acá de otro color. Ven que acá se ve otro color y la cara de otro. Es normal. Yo creo que me voy a despedir muchachas. Ya ni les pude grabar mi outfit. De verdad. Si quería grabarles mi outfit. Pero. Pero ¿quién me lo grababa? Ya cuando salí de la casa ya era bien tarde. Entonces ya no. Ya no. Encontré quién. Ya estaba oscuro. Y. Se les enseñé que me pinté mi sueñita. Y. No sé si alcanzaron a ver mi maquillaje que traía hace rato. Se me hace que no. No les grabé. No estoy segura. Y ya me voy a despedir ahora sí. Porque ya son. Son como las 3 de la mañana. Y yo siento como si son las. No sé. Me siento como bien fresca ahorita. Les digo que me lavé la cara. Y me sentí bien fresca. Y. Mañana Daniel va a trabajar también. Entonces. Un carro. Daniel va a trabajar. Entonces me voy a. Me voy a dormir. Porque mañana me voy a levantar temprano. Para darle. De. Desayunar. A comer. Su lonche. Y. Me despido. Muchísimas gracias por ver. Ojalá ahí nos acompañen. En un próximo vlog. Que Dios me los bendiga. Todos. A todos. A todos. Y. Ojalá ahí. Nos acompañen. Mañana. Hasta luego.